Recen por las almas del purgatorio Gozosa y gloriosa el alma liberada, pasa de las penas del purgatorio a las delicias del paraíso, rodeada de luces, cargada de celestiales dones. Cuando se pide la liberación de las almas purgantes, se mueve todo el cielo hacia mí, y, si ve que yo quiero liberar alguna, se une a la oración que se hace en la tierra en apoyo y complemento de la misma oración. Y es necesario ese apoyo, porque con mucha frecuencia los motivos que mueven a los viadores, Jesús usa en este texto esta palabra que significa, criatura que está en esta vida y aspira y camina a la eternidad. A pedirme la liberación de las almas purgantes, son de orden puramente humano o insuficientemente sobrenaturales. Por eso, mientras recibo peticiones de la tierra, recibo también peticiones del cielo en favor de las almas del purgatorio. Pero los bienaventurados nunca piden sin ser escuchados, por lo cual, si no ven que yo quiero conceder la liberación, no piden nada. De ahí se esigne que la acogida favorable está condicionada para todos a mi querer, en el cual luego se genera el movimiento de oración, ya sean ustedes, ya mis bienaventurados. Si se sienten movidos a orar, es porque yo quiero dar liberación y gloria a algún alma, pero en el tiempo y con el modo, por mi establecidos. ¿Quién piensa que yo soy el primero en querer el gozo de aquellas almas salvadas, pero sufrientes? ¿Quién reflexiona en que sin mi querer no me pedirán ni por una ni por otra alma del purgatorio? La criatura que está en la tierra cree que hace todo por sí misma, mientras que nada puede sin mí. Nada. ¿Quién de ustedes comprende la nada? Más bien, muchos piensan que acumulando oraciones y oraciones se logra moverme, como si yo fuese duro de corazón y tuviese necesidad de mi criatura para socorrer. Oren, oren siempre y pidan, les digo yo. Pidan, pero con espíritu humilde, sencillo, reconociendo que es mi bondad la que puede orar el milagro de la liberación. Y sobre todo, oren por el motivo que yo quiero, porque ninguna razón humana puede igualar mi voluntad que dispone todo en ustedes para la acogida de la oración que me hacen. Para convencerlos de que es así, los invito a considerar que las almas en pena experimentan gran refrigerio por el hecho de que al orar por ellas, lo hacen en mi voluntad. Consideren que son contrarias a ciertas oraciones de ustedes, pidiendo inmediata liberación. Ellas no quieren liberación sino cuando yo la quiero. Consideren también que suma de sacrificios, me he impuesto por amor de ellas y cuán feliz soy de haberlas llevado a salvo. Por eso, reflexionen bien en que yo soy la rueda motriz de sus oraciones, que no las hacen por casualidad o por idea suya, sino por mi voluntad. De esto sigue que tal vez debo escucharlos en poco tiempo o después de mucho tiempo. No es cuestión de tiempo, sino de cumplimiento en mis condiciones particulares que pongo respecto del alma que ha de ser liberada o de la persona o personas que me imploran. No hay regla en cuanto a que, fuera de mi liberalidad, caridad, disposición, la salvación del alma purgante depende del cumplimiento de las condiciones puestas por mí. Y no es la última de estas condiciones la obtención de parte del que me implora de un cierto grado de amor divino que varía de persona a persona. Ciertamente, el poder sobre aquellas almas es absoluta prerrogativa mía, y la iglesia en la tierra está plenamente en la verdad, incluso en esta materia como en todas las otras que son propias de los viadores. Ah, si se comprendiera que materno afán mueve a mi iglesia a orar por los difuntos y, sobre todo, si se comprendiera al menos un poco de aquella conclusión de las oraciones que pone la iglesia cuando implora acogida por mis méritos, o bien, por el honor mío. En cambio, podría continuar mucho camino. Más bien, me limito a decirles que las almas del purgatorio, liberadas por mí con sus oraciones y con los ofrecimientos que me hacen, los consideran como queridísimos hermanos a los cuales deben su felicidad en plano subordinado. Por eso, no pueden ustedes imaginar qué gratitud les tienen y cómo me piden por ustedes. Ustedes las sacan de las penas más fuertes que pueden insistir en un alma buena y, como no van a estarles agradecidas por ello, ven mi bondad, pero ven también su ayuda y saben corresponder por el don que se les hace con un amor muy ardiente. Oren por ellas, oren. Yo los escucharé y ellas les ayudarán a evitar el purgatorio. Lo que hacen por ellas, recuerden, yo lo considero como hecho a mí. Gracias por escuchar esta meditación. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.